En este vídeo vamos a hablar más sobre las funciones logarítmicas y vamos a hacer algunos gráficos de logaritmos, así como a resolver algunas ecuaciones logarítmicas. Bien, así que una revisión rápida. Recuerde que podemos que los registros estén relacionados con exponenciales, así que vamos a revisar un problema exponencial, así que vamos a escribir una ecuación exponencial, así que recuerde que ese es este modelo. Si se está depreciando, eso significa que está decayendo y quiero escribir 5% como decimal, es decir, 0,05. 75 dólares es mi cantidad inicial, así que tengo que a de t es igual a mi cantidad inicial y luego, debido a que se está depreciando, estoy restando esta tasa de 1, por lo que 1 menos 12 y 5 es 0.95, así que eso es lo que va a entrar aquí a la t y luego simplemente dijeron que escribiera un exponencial, así que esa es la función que modela esto y luego podrían preguntarme cuál es la cantidad de dinero que vale en 4 años y luego podríamos conectar 4 para T. Bien, veamos estos dos ejemplos. Esto es más o menos lo que estábamos haciendo en el primer día de la versión 7.3. Aquí es donde conocer tus poderes es muy útil, ¿a qué poder es 128? Séptima potencia. Bien, estos recuerdan las funciones de registro. Puedo reescribirlo como exponencial para ayudarme a resolverlo para que la base permanezca igual y luego estos dos cambien para que 6 a la décima sea 136. Bien, se está haciendo más pequeño, se está convirtiendo en una fracción, así que voy a usar un exponente negativo, por lo que 6 al cuadrado es 36, lo que significa que para que vaya en la parte inferior necesito que sea un 2 negativo. Bien, aquí la forma exponencial es que mi base es x, por lo que x para cambiarlos a la tercera es igual a 125, por lo que podrías saber esto o recordar que podrías tomar la raíz cúbica. La raíz cúbica de 125 es 5. Bien. Bien, recuerde que una función logarítmica es la inversa de una función exponencial, así que vamos a recordarnos cómo se veía este gráfico y de hecho, esto se remonta a 7.1, así que si recuerdan, ya graficamos este, así que solo voy a repetir mis valores que hice para eso. Sujeto. Bien, con esto voy a graficar eso exponencialmente. Bien, tengo 1, cuarto, 1, medio, 1, 2 y 4, y va a aumentar así. Bien, entonces este tipo es y igual a 2 elevado a x. Bien, ahora el dominio de esta función es todo real, pero recuerda que tenemos esta asíntota horizontal. Bien, en y es igual a 0, por lo que nunca toca 0 y nunca baja de 0, por lo que mi rango es 0, no lo incluyas porque nunca lo toca hasta el infinito. Bien, recuerde que para las inversas las entradas y las salidas cambian, así que tenemos x e y, pero vamos a tomar estos puntos y simplemente los vamos a cambiar. Bien, puedo tomar 1, cuarto, negativo, 2, un medio, negativo, 1, 0, 1, 2, 1, 2, 4. Bien, todo lo que hice fue tomarlos y cambiarlos. Lo que significa que el dominio y el rango también cambiarán, por lo que tenemos de 0 a infinito y menos de infinito a infinito. Así que veamos cómo se ve esto en un gráfico. Bien, entonces tenemos 1, cuarto, negativo, 2, un medio, negativo, 1, 0, 1 y 2, 1 y 2, 4, lo siento. Sí, o porque lo estropee, esto debería ser 4, 2. No cambie esos dos. Ahí vamos 4, 2. Bien, este se va a ver así. Bien, entonces este tipo es y igual a lo que en base 2 de x. Esta función tiene una asíntota vertical en x igual a 0. x es igual porque es vertical y fíjate bien en sus inversas que se reflejan sobre esta recta y igual a x. Bien, esta función se asigna a esta función. Sus inversas tienen la misma base. Así que recuerde que esta base y esta base coinciden. Esas son inversas entre sí. De acuerdo, vamos a usar esa idea de inversa también para reescribir estas funciones. Así que dado que esta es nuestra. Exponencial vamos a escribir la inversa. Bien, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a cambiar x e y, como lo hicimos antes, y vamos a resolver. Así que esto es lo que aún no hemos hecho. Así que necesito sacar y del exponente. Así que en otras palabras, necesito deshacerme. De esta exponencial de base 4. Así que al igual que cuando estoy haciendo x igual a 4 y dividimos por 4. Está bien, eso es porque dividir por 4 es lo opuesto a multiplicar por 4. Así que cuando pienso en una exponencial de base 4, su opuesto es aplicar una base logarítmica. 4. Así que como todo lo que hago en álgebra, si lo hago hacia un lado, tengo que hacerlo hacia el otro. Así que vamos a tomar logaritmo en base 4 de x y logaritmo en base 4 de 4 ahí. Estos son opuestos. Se van a cancelar o si recuerdas. Logaritmo en base 4 de 4 si esos coinciden solo con 1. Por lo que este derecho es igual a 1. Por lo que 1 y lo escribiré de la misma manera. Así que logaritmo en base 4 de x es igual a 1. Así que ahora puedo decir f inverso de x. Oh, lo siento. No así, f inverso. De x es logaritmo en base 4 de x. Así que esto es lo inverso de eso. Está bien, intentemos un par de inversos más. De acuerdo. Así que queremos cambiar x e y. Lo siento. Tengo mi vídeo de vuelta aquí. Así que tengo x igual a 2 elevado a y más. 3. Así que estamos tratando de obtener y por sí mismo. Así que primero voy a restar a 3 y luego voy a deshacer esto exponencial. Así que estoy tomando log en base 2 de ambos lados y estoy poniendo esto entre paréntesis porque estoy tomando log en base 2 de todo y otra vez. Esto es igual a 1. Así que esto se va a cancelar. Así que tengo que log en base 2 de x menos 3 es igual a y. Por lo que f inversa de x es igual a log en base 2 de x menos 3. Está bien y solo una especie de nota al margen. Acabamos de graficar log base. 2 esto lo movería a la derecha 3 bien. Muy bien. Esta misma cosa cambia x e. Así que vamos a dividir por 3 primero y luego para deshacernos de la exponencial de base 7 vamos a tomar log base 7 de ambos lados. Así que entonces. Nuestra función inversa es logaritmo en base 7 de x partido por 3. y luego para deshacernos de base 8. Otra función inversa es logaritmo en base 7. Y luego para deshacernos de base 7. Trabajer con base 7 de los lados. Y ahora lo hará. Vamos a dividir por 4 veces 4 de las secondas. Entonces. Y después darte que usted está conectada a la imagen. Vamos a dividir por 2 más. Y ahora podemos dividir por 2 minutos. Gracias.